Así que te inicias en el proceso de yoga porque no quieres ser de este tipo o de ese tipo. Que serás del tipo que se requiere ser en un momento determinado. Si es de mañana, eres una persona matutina. Si es de noche, eres una persona nocturna. Si no es necesario que seas una persona, no eres una persona. Es decir, te vuelves flexible. Con esta flexibilidad empezamos a trabajar con tu cuerpo para empezar. Después, debe llegar a todos los aspectos de tu vida. Tu estructura física, tu estructura psicológica, tu estructura emocional, tu estructura kármica. Todo debería volverse flexible. ¿Para qué? Puede hacer lo que se requiere hacer. No está atorado siendo de esta manera o de esa manera. Entonces, el yoga como proceso, el yoga como método, el yoga como tecnología, el yoga como ciencia, es esencialmente para romper las limitaciones de una cierta concretización que ocurre, que llamamos como personalidad. Para evolucionar de ser una persona a una presencia. Si eres una persona, eso significa que has hecho un caparazón de ti mismo. Tú formaste un caparazón, solo puedes operar dentro de ese caparazón. Si rompes el caparazón, ya no serás una persona, sino simplemente una presencia. Como la vida es, como Dios es, solo una presencia. Si puede estar encerrado en un caparazón, se convierte en una persona. Así que yoga significa que lentamente estás trabajando para hacer que este caparazón sea más y más delgado, más y más poroso, para que un día puedas existir sin caparazón. Para que un día puedas existir sin caparazón. Así que esencialmente, en tu experiencia, yoga significa por la mañana. ¿Por qué la sadhana? Es como es, es. Todos los aspectos de la fisicalidad son cíclicos en el universo. Los planetas están girando alrededor del sol, el sistema solar se está moviendo. Todo en la galaxia, en el cosmos, es cíclico. Entre más y más te identificas con tu sistema físico, más y más cíclico eres tú también. Tus experiencias son cíclicas. El proceso de la vida es cíclico. Si observas con la suficiente atención, incluso las situaciones que enfrentas en tu vida vienen en ciclos. Así que yoga significa, en un nivel, romper el ciclo de la vida, lo que es un círculo en este momento, queremos abrirlo y convertirlo en una línea recta. Porque si vas en círculos, si digo que vas en círculos, ¿qué significa para ti? No vas a ninguna parte. Solo te da la impresión de que vas a alguna parte. Pero realmente no vas a ninguna parte, estás pasando por lo mismo una y otra vez. Así que yoga significa abrir el círculo y estirarlo como una línea recta. Que si sigues la línea, vas a algún lado. No vas dando vueltas y vueltas. Muchos de ustedes quizás ya han experimentado y notado. Si no lo has hecho, no experimentes porque te daré los resultados del experimento ahora mismo. Podrías haber estado haciendo sadhana durante dos años, tres años, cinco años. Detén tu sadhana por tres meses. De repente verás, tantas compulsiones que nunca imaginaste fuesen parte de ti, que se habían ido hace mucho tiempo. De repente todas serán parte de ti. Pero aquellos que están haciendo su sadhana correctamente comen por la mañana, no piensan en comida hasta la tarde. No se les ocurre. Porque ya no es una compulsión. Si comes, conscientemente comes, de otra manera no. Detén tu sadhana por tres meses y ve. Tus manos agarrarán cualquier cosa y se la pondrán en la boca. Estas compulsiones volverán de repente. Si solo interrumpes la sadhana porque la naturaleza no te va a liberar tan fácil. Tienes que trabajar en ello y trabajar en ello y trabajar en ello. De lo contrario, debes ser feliz haciendo el círculo. Un círculo también puede ser descrito como un circo. Si te vuelves consciente, toda la cosa parece un circo. Si no eres consciente, solo puedes ver tres pies delante de ti, entonces todo es real. Si puedes ver todo el círculo de tu vida, de repente se vuelve como un circo. Una vez que te das cuenta que es un circo, no quieres pasar por el circo una y otra vez. Solo si tu visión es demasiado limitada, puedes ver solamente tres pies frente a ti. Todo es real para ti. Si lo abres y ves todo el círculo por donde vas, parece un circo y definitivamente no quieres que continúe para siempre. Quieres hacer algo al respecto. Así que estos ciclos, estos ciclos repetitivos de compulsividad, vienen porque hay varios tipos de memoria en el sistema. Memorias, memorias kármicas, información esencialmente significa memoria, ¿no es así? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cualquier información significa memoria, ¿no es así? ¿Cómo llevas la información? Solo de memoria, no hay otra manera. Ya sea en tu cabeza o en un chip o en una computadora, no importa, solo puedes llevar información de memoria. No hay otra forma en que cualquier información pueda permanecer en cualquier lugar. Así que hay un gran volumen de memoria, memoria kármica, memoria genética, memoria mental y psicológica, de todo tipo. Si esta memoria no estuviera allí, tu cuerpo ni siquiera tomaría una forma. Tu cuerpo sabe que tiene que tomar esta forma. Cuando estabas en el vientre de tu madre, tantos billones de personas en el planeta, todos tomaron esta forma. Dos piernas, dos manos, dos ojos, así. Si la memoria no estuviera allí, no sabemos qué forma habría tomado. Nunca jamás sucedió que una mujer parió un elefante o un insecto o algo más. Nunca jamás sucedió porque hay memoria. Si la memoria no está allí, esto podría haber tomado a cualquier forma. Así que has conservado tu forma física, tal como es, solo por la memoria. La memoria significa pasado. ¿Sí? La memoria significa siempre aquello que es pasado. Si la memoria es lo único, si la información que llevas, que es la memoria, es lo único que determina la naturaleza de quién eres ahora mismo, eso significa que eres pasado o que la vida te ha pasado de largo. No hay vida real. Es solo un juego de memoria. Si vas y ves una película, si la película sucede, es tan grande y tan real, más real que lo real, se convierte en una realidad más grande que la realidad porque es tan exagerada. Pero todo esto es solo memoria que está siendo proyectada. Está grabado en una película o en formato digital, o de cualquier manera. Es solo memoria. Ya se terminó. You.